El Salvador vs Corazón Y compartiéndoles el link para que puedan ver el partido en vivo totalmente gratis Ahora bien, comentarles el partido está programado para este lunes 20 de noviembre de 2023 a las 6 de la tarde hora El Salvador 8 de la noche hora Curazao en el estadio Ergilio Ato de Curazao Ahora bien, ¿dónde van a pasar este partido? Les recuerdo que para el último partido de la selecta se preveía que Canal 4 transmitiera el partido Pero por problemas en Curazao porque dijeron que solo iban a tener una cámara Canal 4 rechazó pasar el partido de la selecta Ya que dijeron que no tenía suficiente calidad el partido así Así es que la afición salvadoreña no iba a querer ver ese partido con mala transmisión Y el partido lo transmitieron al final a través del canal de YouTube de la Federación Salvadoreña de Fútbol Hasta el momento en el que grabo este video Les comunico que Canal 4 no ha dicho que va a pasar este partido Y tampoco la Federación Salvadoreña de Fútbol ha hecho oficial que van a transmitir el encuentro Ahora bien, en Curazao algunos medios parece que van a transmitir el partido Así es que les invito a que se suscriban y estén pendientes De la transmisión que estaremos haciendo el día de hoy Porque les compartiré el link directo para ver el partido de la selecta El segundo amistoso frente a la selección de Curazao Una selección de Curazao que quiere ganar sí o sí a la selección salvadoreña Para meterse en el bombo número uno Para la eliminatoria mundialista se los explico en el último video Y el Salvador quiere ganar también sí o sí Para cortar esa racha de 16 partidos sin ganar Comenten ustedes cuál creen que sea el marcador de este partido Creen que Curazao logre su cometido de ganar a la selección del Salvador Estará leyendo sus comentarios y compartiendo sus opiniones Los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Estén pendientes de la transmisión en vivo Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando comencemos esa transmisión Y van a tener el link del partido aquí 100% Así es que gente ya saben que iba a la selecta del Salvador Y la Fútbol puso sobre la estación revueltas Y nos vemos en un próximo video